Puedo oír tu voz, diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar Y al fin te irás de mi lugar, si hay alguien más, no puedo ni pensar Que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas, sin luz, sin sol, se fue calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Miro y ya no estás, nadie a quien hablar, que a la lluvia no queda más Puedo recordar, en aquel lugar, cuando nos miramos al pasar Sin ti no hay más, solo el final Sin ti no hay más, solo quiero llorar Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas, sin luz, sin sol, se fue calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Ya nada queda de nuestro amor Sin ti no hay más, solo el final Sin ti no hay más, solo el final Ya nada queda de nuestro amor Aún puedo sentirte, aún puedo soñarte Puedo amarte, ser de ti Tus besos me abrazan, tus manos cerca de mi No 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 Oh, 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 oh Música Veo sombras que se apagan Veo mil fotos del ayer Mil recuerdos que se acaban Quedó un sueño aún por ver Quiero escapar y despertar Sin saber del tiempo Quiero respirar Sin nunca regresar Y quiero vivir, quiero existir Sentiré mi silencio Ya no quiero hablar Solo quiero encontrar Un día después Música Veo las calles de mañana La ausencia del ayer Canten conmigo, canten conmigo Y mis sueños que se fueron Mil historias que se hundieron Como barcos que se pierden en el mar Quiero escapar y despertar Sin saber del tiempo Quiero respirar Sin nunca regresar Y quiero vivir, quiero existir Sentir Sentiré en silencio Ya no quiero hablar Solo quiero encontrar Un día de paz Quiero escapar y despertar Sin saber Quiero escapar y despertar Sin saber del tiempo Ya no quiero hablar Solo quiero encontrar Un día después 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 Yo solo quiero escapar Quiero escapar Quiero escapar Nunca regresar Y ya no quiero nunca regresar Y quiero escapar Ni no sonar nada más el tiempo Ni no regresar Solo quiero estar en silencio Vamos juntos Vamos juntos Hasta el fin Yo solo quiero escapar Yo solo quiero escapar Un día después No sin ti Yo solo quiero escapar Nunca regresar Y quiero escapar Y quiero escapar Y no regresar Y quiero escapar Un día después Y yo solo quiero escapar Y yo solo quiero escapar De noches frías del ayer Tu sombra, que amó mi fe No existe hoy nada que perder Solo quiero ver la noche pasar Que sin oscuridad, guerra encarda sin piano Solo quiero en tu mirada acabarse la luz del tiempo Déjame gritar, tu herida mata ¿Qué importa ya? Quiero olvidar Llegar hasta el final Sin regresar, no quiero llorar Solo gritar y mi corazón Puedo saltar hasta el final Que nada ya nos pueda alcanzar Recuerdos de sueños que se atajaron con el sol Sin nadie y sin nada que me ilumine el corazón Solo quiero ver la noche pasar Que sin oscuridad, guerra encarda sin piano Solo quiero en tu mirada acabarse la luz del tiempo Déjame gritar, no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás Quiero saltar y comenzar Quiero olvidar Que sin oscuridad hasta el final Sin regresar, no quiero llorar Solo gritar y mi corazón Puedo saltar hasta el final Que nada ya nos puede alcanzar A ver las manos, así las manos Vamos arriba, eso Déjame gritar No hay vuelta atrás No hay herida a matar ¿Qué importa ya? No hay comenzar Quiero olvidar Quiero olvidar Ahora es el final Déjame volar Sin regresar Quiero llorar Solo olvidar Comenzar Puedo saltar Hasta el final Que nada ya nos puede alcanzar Jodai desde el seminario Puedo saltar Otra 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete! Porque quiero que escapes de este miedo No puedo pactar con sangre nuestro final Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de nuestros brazos Y una palabra ya nadie No quiero morir por ti Ya nadie queda, ya nadie nos queda Quiero morir de amor Quiero morir de amor Y seguir acorriciendo entre tus brazos Días célebres que serás el viento Quiero escoger el fantasma que nunca se va Quiero que salga de nuevo el sol de invierno La luz que me lleva a mí Y seguir acorriciendo entre tus brazos Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces No quiero morir de nuevo mil veces Después de nuestros brazos No quiero morir de nuevo Ya nadie queda, ya nadie queda, ya nadie queda Solo una vida Después de morir por ti Ya nadie queda, ya nadie queda, ya nadie queda Quiero morir de nuevo mil veces Y seguir acorriciendo entre tus brazos 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 No quiero morir de nuevo mil veces Ja nadie queda, ya nadie queda, ya nadie queda Y seguir acorriciendo entre tus brazos Después de los dos, ya nada nos queda, ya nada nos queda Quiero morir de amor, si será morir de amor, me seguiré Acolizando el pretexto de la luz Puedo ser tu sol, imagínate, que puedo volar y todo puedo hacer Que ser tu luz y la brisa que ilumina, na-na y hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en una noche a ser Quiero todo ser y levanta hasta la cima, encima Sin despertar y bajar, desesperar Más fuerte Que su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul Sin dudar, esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que tu sueño acabe en el ar ¡Sí! ¡Muy bien, México! Yo sé que mañana no estaré en la nada Y que esta estrella no nos dejará jamás Y sé que de noche sacaré mi espada Iremos juntos hasta más allá De noche saldrá la línea, las estrellas te abrazarán Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul Sin dudar, ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe y nena Puedo ser tu sol, imagínate Que seré tu luz y la brisa que ilumina Puedo navegar, puedo recorrer Puedo despegar, una noche a ser Quiero todo ser y levanta hasta la cima, encima Sin despertar ni bajar Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul Sin dudar, ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe y nena Sin despertar Sin despertar Sin dudar Sin despertar Sin despertar Sin dudar Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz verás tú, viajando en un cielo azul Sin dudar Sin despertar Sin despertar Sin despertar Sin despertar Sin despertar Que en su luz verás tú, viajando en un cielo azul Sin dudar Sin despertar Sin despertar Sin despertar Sin despertar Sin despertar Sin despertar Que en su luz verás tú, viajando en un cielo azul Sin despertar 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 Ven, llévame Ven, llévame Ven, llévame Ven, llévame Llévame, llévame Ven, llévame Ven, llévame Ven, llévame Ven, llévame Ven, llévame Escucha Suelo entre el valor y el miedo Entre la risa y el misterio Entre el bien y entre el mal Un comienzo final Cierro puertas y otras puertas se abren Salto entre el cielo y el suelo Ya no hay caminos y aún no hay un vuelo Y no sé dónde estar Quiero andar y parar Quiero irme lejos Al final Y no quiero regresar Ya no quiero volver Y no quiero regresar Quiero huir Quiero ver Y te amarecer Sin nada que perder Vele estar Vele irse Vele irse lejos Vele estar preso Y ser libre Es más besos Es hora de hablar Es tiempo de emigrar Quiero ser Quiero ver Quiero irme lejos No quiero regresar No quiero regresar Ya no quiero volver Ya no quiero volver Ya no quiero volver Quiero huir Quiero ver Quiero ver El amanecer Sin nada que perder Es libre No quiero regresar Es tiempo de cambiar Es hora de sentir Es hora de sentir La libertad No quiero regresar Ya no quiero volver Ya no quiero volver Ya no quiero volver Quiero huir Quiero ver El amanecer Sin nada que perder No quiero volver No quiero volver Que si vas a esconder Es porque No quieres ver Los dedos que apuntan Como culpándote Por no ser Tan normal Por llevar Ese disfraz De lágrimas negas Ya en solo una mirada Dices que lo sientes Y quieres escapar Muy lejos Sin regresar Muy lejos Sin regresar jamás Quiero salir Quiero dejar Y no mirar Quiero escapar Una vez Y no volver nunca más Sin apartar Sin miedo Sin pensar En nadie más Sin esconderme atrás De este disfraz Ya no como castigo Y el desespero Quiero salir De mi Quiero dejarme caer Quiero escapar Otra vez Y no volver nunca más Sin tener que estar Como escondido Yo no sé De qué Como una culpa Tócame la piel Sin miedo Queda Hasta que caiga el sol Dime qué pasó En qué momento Me perdí Quisiera desaparecer Y por un instante Perderme en mí De qué Sin ti Sin ti Sin ti Oh Y en solo una mirada Dices que lo sientes Y quieres escapar Muy lejos Sin regresar jamás Quiero salir de aquí Y no mirar hacia atrás Quiero escapar Una vez Y no volver nunca más Sin apartar Sin miedo Sin pensar Y nadie más Sin esconderme Atrás de este disfraz Ya no hago nunca Sigo mil veces Quiero salir De mi Quiero dejarme caer Quiero escapar Otra vez Y no volver nunca más Sin tener que estar Como escondido Yo no sé De qué Como una culpa Tócame la piel Sin miedo Sin miedo Hasta que caiga el sol Y no volver Y no volver nunca más Y no volver nunca más Sin esconderme atrás De este disfraz Sin esconderme atrás De este disfraz Como un castigo en mí Ah, 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 ah Ah, 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 ah El corazón Me fue regando mil historias de hojas rotas Haciendo vivo este dolor Y hoy no estás Ya me brillabas como el sol Que se escondió la tarde y se soltale y no volvió Y en mi ventana de honor Unas treinta de acota Sol de noche no brilló Una luna que ayer nos iluminó Oh, 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 oh Y estoy esperando la mañana cada noche Un día en que nunca llegó Oh, 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 oh Una luna que ayer Una luna que ayer Y aunque ya no vuelvas más Siempre estaré Jamás te olvidaré Gracias Quiero ver tus ojos dentro de mi ser Sentir la luz del amanecer Sentir la luz del amanecer Viví, sentí, abrí mis puertas Pasarás al fin En el silencio Reír y llorar Vivir la vida hasta el final Dulce y violento Siente Siente, vive, sueña Búscate Ven conmigo a ser feliz Sé mi sueño Sé mi sueño Vivir, sentir, abrir mis puertas hasta el fin En el silencio reír, llorar, vivir la vida hasta el final DJ violento Por este otro lado, en la otra guitarra tenemos a José Luis Sandonden ¡Gracias! Bueno, a este lado mío está uno de los mejores bajistas de Chile, Felipe Espinoza ¡Gracias! Y encima de la batería, híbrido Nicolás Rosantal Y encima de la batería, híbrido Kommunión ¡Gracias! 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 Quiero ver Quiero ver la luz en cielo, a su ronda, a su volar, a mis cielos y otra vez Sentir la luz en cielo, a su ronda, a su volar, a mis cielos y otra vez Sentir la luz en cielo, a su ronda, a su volar, a mis cielos y otra vez Quiero volar por los cielos y hacerte feliz Quiero tenerte en mis sueños, estar junto a ti Quiero sentir que mis días en cielo tiene fin Ser feliz hasta el fin, sentir que tú estás aquí Quiero volar por los cielos y hacerte feliz Quiero tenerte en mis sueños, estar junto a ti Quiero sentir que mis días en cielo tiene fin Ser feliz hasta el fin, sentir que tú estás aquí Quiero ser feliz hasta el fin, sentir que tú estás aquí Quiero que guardes de mí algún recuerdo No preocuparte, prefiero renunciar No es porque quiero que escates de este infierno Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos, ya nadie quiere Después de morir por ti Ya nada queda, ya nada nos queda No quiero morir de nuevo No quiero morir de nuevo A todo lo que se ha encontrado en mis brazos Por dios tan negras que se las lleve en tu No quiero jugar en tu atraso que nunca sepas Quiero empezar a caer de nuevo el sol de invierno Tal vez debería dormir sin despertar Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos, ya nadie quiere No quiero morir de nuevo No quiero morir de nuevo mil veces No quiero morir de nuevo mil veces No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos, ya nadie quiere Después de morir por ti Ya nada queda, ya nada nos queda Quiero morir de amor Quiero morir de amor Y seguir Agonizando entre tus brazos Después de a los ojos no hará Ya nada queda, ya nada nos queda Quiero morir de amor Quiero morir de amor Agonizando entre tus brazos Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!